Las BMW R12 llegan a Colombia Una Cruiser y una Roster componen esta familia de motos lanzadas a nivel mundial el año pasado para continuar el camino iniciado por la Knight T en 2013. En mayo el año pasado, durante la celebración de sus 100 años, BMW Motorrad dio conocer la BMW R12 Knight T que no revelaría por completo sino hasta septiembre del mismo año, como sucesora de la R9 T lanzada en 2013. Una moto que dio origen a una nueva familia de la marca y ahora ha llegado el momento de registrar su arribo a Colombia. Para hacer un repaso, en esta nueva generación ahora tenemos a la BMW R9 T una Roster clásica para manejo dinámico en carreteras de montaña y la R12, una Cruiser clásica para manejo fresco y relajado. Ambas comparten la misma construcción y la motorización pero se diferencian por su estilo y diseño. La BMW R12 Knight T ofrece a su conductor una posición de manejo con el manciller más cerca al cuerpo y mayor facilidad para abrazarla con las piernas. Mientras que cuenta su enfoque, será la mayor diversión en carreteras de curvas. Mientras que a la BMW R12, eso se cambia por una posición de conducción más erguida y cómoda para uso diario y urbano. Otra de las similitudes entre la R12 y la R12 Knight T es la suspensión, con tijera telescópica invertida delantera y brazos delante para la ver trasero. Hablando sobre las diferencias con la Knight T anterior, las nuevas BMW R12 tienen un nuevo chasis de una sola pieza para reducir el peso total. Una nueva caja de aire ubicada bajo la silla, nuevo diseño para el cual instrumentos compuestos por relojes redondos y diferentes, acabados para el tanque, la silla y demás detalles que ayudan a diferenciar una de la otra. Ambas motos continúan utilizando el motor boxer de 1170 centímetros cúbicos con refrigeración de aire y líquido y transmisión de seis marchas. Pero con una apuesta a punto distinta, en el caso de la R12 se dispone de 95 caballos de potencia, mientras que la R12 Knight T se tiene hasta 109 caballos. Dentro del equipo de las BMW R12 y R12 Knight T, la marca señala elementos como la toma USB-C y de 12 voltios, modos de manejo, control de tracción, encendidos, llave, faro LED, entre otros. En tanto, se incluye una larga lista de accesorios opcionales. Con su propio estilo, las BMW R12 y R12 Knight T están disponibles en Colombia en las versiones Premium, Premium OPT y Knight T Premium con precios de hasta 100 millones de pesos colombianos.